Y vergonzoso es lo que está pasando en López de Micay. Las disidencias de la FARC estarían sacando pecho por una maquinaria que le entregaron a la comunidad supuestamente para su beneficio. Conocimos informes de inteligencia que demostraría que en realidad el fin es la minería ilegal. Hace unos días, por medio de redes sociales, se conocieron unas imágenes en donde miembros de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de alias Iván Mordisco entregaban una maquinaria supuestamente para el arreglo y mantenimiento de vías terciarias o veredales. Sin embargo, lo que descubrieron las fuerzas militares es verdaderamente indignante. Por medio de estos videos conocidos por Noticias RCN que fueron grabados por inteligencia militar desde drones, las autoridades identificaron que en realidad estarían siendo empleadas para adelantar labores de explotación ilícita de yacimientos mineros sobre el río Micay. Al menos 15 retroexcavadoras, 10 dragones, 8 clasificadoras y por lo menos 30 motores y otros elementos son con los que las disidencias están realizando labores de minería ilegal que ya comienzan a dejar una dolorosa huella, afectando no solo el afluente hídrico, sino también la flora, fauna y vegetación, pues solo en pocas semanas han afectado varias hectáreas cercanas al río. Lo preocupante es que las fuerzas militares identificaron otro grave problema que está derivando de esta acción y es que el agua del río Micay, con el cual se surten acueductos de poblaciones como El Plateado, San Juan de Mechengue, Honduras, entre otros, estarían afectando la salud a mediano y largo plazo de al menos 15 mil personas. La maquinaria con la que están destruyendo la naturaleza habría costado más de 21 mil millones de pesos.